Hola, soy María Gil y ahora os voy a hablar de la 7C de la Comunicación Eficaz. Porque mirar la comunicación, especialmente en los negocios, cualquier negocio es la clave para construir y mantener relaciones, la venta y de un equipo exitoso. El éxito de una empresa depende de una buena comunicación. Dentro de las organizaciones, la comunicación es indepensable para el buen funcionamiento de la empresa. Mirar, primero tienes que tener el control, porque al tener el control de uno mismo, empleas un lenguaje corporal correcto, tienes un buen ritmo, así como el tono, y nos facilita la tarea de controlar la audiencia, a nuestro oyente. Además, debemos de controlar las instalaciones, esto es, con el fin de estar en una zona cómoda que facilite la comunicación entre las personas. Luego, la segunda es la conversación, que realmente es muy importante en la persona que está comunicando, porque alguna persona responde mejor a un tono informal o casual, o es tomar mejor un enfoque más formal, sin duda asegurándose de que nunca se quejan. Pero, claro, tienes que ser observador de una situación, del tono con que se hable y el enfoque, de la persona a la que se está comunicando. Debemos de tener una conversación, es decir, saber hablar y escuchar, porque es común que las personas que dirigen una junta o una reunión no permiten la participación de las demás personas, pero es como es una ida y una vuelta. Entonces, nosotros debemos de escuchar de manera activa y también participar de igual manera. Porque si te frascas en una discusión, no permite que se vuelva personal. Tienes que mantener siempre, siempre la calma. Entonces, la confianza es otra. Y cuando brindas confianza a las personas, éstas tienen menos probabilidades de ir a la confrontación, porque regula el tono de tu voz, y porque tienes que ser suficientemente fuerte y representar confianza. Pero tampoco tienes que llegar a ser muy rígida o rígido, porque cuando te presentes ante un público, cuida muy mucho tu lenguaje corporal, de tratar de tener la espalda recta y mirar a las personas con las que estás hablando. Porque si deseas brindar seguridad en lo que estás diciendo, debes de conocer muy bien de lo que estás hablando. Porque cuando has investigado y te encuentras bien preparado, tú te sientes seguro, y eso es lo que transmites a tu audiencia. Luego, debes de ser competente, porque debes de tener tú amplios conocimientos de lo que estás hablando. Porque además tienes que tener una responsabilidad enorme cuando se acerca un posible enfrentamiento. Tienes que estar siempre preparado, porque tienes que tener datos para contrarrestar o rechazar la reclamación o la denuncia o la propuesta. Y tienes que utilizar números, fuentes y datos y otros recursos que tienes a tu disposición, porque eso te pondrá en un lugar de autoridad y construirás tu credibilidad. Porque mira, si bien debemos conocer sobre lo que estás hablando, también debemos de respaldarlo con información o con hechos. Si estás buscando que lo demás te ayude a lograr algunos objetivos dentro de tu empresa, tú debes de creer que eres lo suficientemente capaz para lograr lo que estás diciendo. No basta con brindar confianza. Debemos de tener habilidades y las personas deben saberlo. Luego, la calma. Tienes que tener calma, porque es muy fácil permitir que vuestras emociones nos lleven a una situación de confrontación, confrontarnos con alguien. Pero tú puedes ayudarte a manejar la situación mirando objetivamente y luego puedes controlar tus emociones cuando se comunican tus frustraciones o excitación. Ahí tienes que tener mucho cuidado. Luego tienes que ser clara, porque no tienes que ir con las ramas cuando estás hablando. Di lo que tengas que decir, si lo rodeas y luego dejarlos ir. Tienes que establecer claramente tus objetivos y deseos. Así la gente respetará tus ideas. Eso sí, no por decir las cosas en rodeo, debes dejar la amabilidad a un lado, porque tienes que recordar siempre que todos somos seres humanos. Y tenemos un corazoncito. Tienes que ser una persona que se expresa de manera que te comprendan. Sencilla, pero directa. Luego, lo más importante también es, que es el siete y el último que te voy a hablar, es ser concisa. Recuerda el tiempo. En uno de los bienes que son más valiosos, tu tiempo y el tiempo de los demás, no debes de hacer perder el tiempo. Respeta los tiempos marcados para las reuniones juntas. O cuando tú hagas una entrevista, o tienes que realizar juntas efectivas de trabajo. Porque si alguien necesita más información o no entendió, trata de resolver sus dudas de manera personal para que no afecte el tiempo de los demás. También debes de hablar con claridad, con energía y omitir las palabras ociosas, los rodeos, los adornos inútiles, para exponer la idea con la más exacta precisión. Tú tienes que hacer frases cortas y expresivas. Porque te viene la cosa. ¿Tú estás de acuerdo con la mayor parte de todo lo que te he dicho? Yo creo que sí. ¿Así que te pareció mi vídeo? Lo único que tienes que hacer es, pues, compartirlo. Y aparte, si a compartirlo, pues, me ayudarás a que pongas me gustas y a que la gente, pues, se suscriba a mi canal. Así que un beso y nos vemos hasta el próximo vídeo. Chao, chao.